¡Suscríbete al canal! Que encima tengo pendiente de Warhammer también, que hace un montón que no he reaccionado a nada de Warhammer. Creo que lo siguiente es de Warhammer. Tres peores derrotas de la humanidad. Eso es de Warhammer, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero grabar con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que miraran un personaje, me hicieran una broma o que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Y quizás, algún día, alguien me preguntaría si soy la voz de un personaje conocido. Yo les diría, ¡Con madre! Y conversar... Este es de Tonal del Sol, que es del que hemos visto en los otros vídeos. Solo quiero ser uno de ellos. Entre más sabía del Dunverso, más me daba cuenta que Oveja no era una víctima. Y pese a su actitud, quien más sufrió fue Miguel Tristán, conocido como... El Señor del Ocio Capítulo 1 Es que me estoy acordando de los otros vídeos, sí, tengo miedo. De El Señor del Ocio Miguel Tristán Sosa, conocido como Ocio, es un youtuber barra streamer que empezó su presencia individual entre el 2014 y 2015 por su gerencia de Arturo C.E.P., mejor conocido como El Dunn. También es dibujante NSFW y ha mejorado bastante estos últimos años. Nació en Monterrey, México. Mientras crecía viendo la televisión, como muchos antes de la masificación del internet, sintió que la voz del personaje era lo que más le llegaba al corazón. Esto sembró en su mente un sueño. Ser actor de doblaje En 2006, conoció a Midori Prims. Ocio tenía en ese entonces 12 años. Su primera aparición en YouTube data del 3 de julio del 2013. Es el vídeo que ves en pantalla. Formó parte de un proyecto de doblar Shingeki no Kyoji. El proyecto se llama Akamid, el cual por cierto sigue vivo. Solo pudieron doblar 8 episodios debido a la falta de presupuesto. En este proyecto, Ocio interpretó a Connie Springer. ¿Qué? ¿Qué? Como si eres aquí no... Como si eres aquí no... No, no siento. No, no siento. Ay... No, no siento. Perdón. Como si eres aquí no... Perdón, no les voy a pasar factura. Tienen unas palabras para ustedes Espérate Es este, ¿no? ¿O no? Hola a todos los que nos han estado apoyando Que nos han estado siguiendo en este año Y segundo, pues una disculpa Porque no hemos subido nada Y lamentablemente tenemos malas noticias Malas y buenas noticias Un día de noviembre del 2014 Su amiga Midori le preguntaría Si quería estar en un podcast Sobre el final del manga de Naruto Shippuden O si yo diría que sí Esta es la primera interacción Que Dun y Oveja Tuvieron con Miguel Tristán Dun le preguntaría ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! Si tenía un extra del grupo Fi Como su cuarto miembro reemplazando a Yuki El principio del fin El principio del fin Oseo lamentablemente diría que sí Sin tener la mínima idea del efecto mariposa que tendría esta decisión Literal, ¿eh? Efecto mariposa ¿Qué dijiste? Estudio Ghibli te domina Cállate, ya no te amo Les van a hacer fanart de esto Me está dando como escalofr... No sé qué está pasando No sé que este mundo se hace muy rara Es como que me está dando escalofríos, tío Es como que sé lo que viene después Y tengo miedo por ocio No sé, es como que me está dando como... No sé cómo describirlo Es súper raro Es súper raro Es muy raro Es como que... Sé lo que pasa después Es lo que pasa después Y me da mucho miedo El grupo PHI O grupo PHI Originalmente eran Pérez Osodum Himura Y Yuki No se sabe nada de ellos actualmente También tenemos una reseña de ocio junto a Doom El 28 de junio del 2015 Está no listado por obvias razones Se creó un canal de YouTube Gracias a Doom Porque este le convenció de que lo hiciera El señor del ocio Seudónimo de Miguel Bajo el nombre Indagación de ocio Empezaría haciendo videos de curiosidades Luego Cambiando de nombre a Doblaje bajo la lupa Realizaría críticas Barra opiniones Sobre el doblaje Llegó a tener Más de 30.000 suscriptores Como verás El inicio de Miguel Tristán Es bastante sólido Empezó como editor Y también actor amateur de doblaje Era parte de un grupo de internet Ya que Doomente Era levemente conocido por aquella época Y aún No era tachado de Ario ¿Esta foto? ¿Este edit? ¿Este edit, tío? Sin embargo Uno de los defectos De Miguel Tristán Es que tenía Una forma agresiva E irrespetuosa De decir las cosas También tenía cierta prepotencia El abrir el doblaje Está bien Que él tuviera conocimientos Y pudiera señalar Aspectos Que no estaban pulidos El problema Era cómo lo decía Y el tono A ver Sé que lo del colchón No sé ni qué creer ya De un verso Ya no sé ni lo que es real Ni lo que no ¿Cómo que es foto real? Eso no es foto real ¿Cómo va a ser foto real eso? Por Dios Pero aunque sea mentira Del colchón Que lo dejo ahí al aire Porque ni puta idea Aún así me crea trauma O sea Aunque sea mentira Me da igual Me crea trauma Es que no puedo Es que Es hablar de un colchón Y es que no puedo evitarlo Es que me ha traumatizado eso Que tenía al decirlo Además Se enojaba con facilidad O en palabras del usuario Wario Man Tardes mucho En una ocasión Insultó a un hombre trans Diciéndole pocos huevos Este sujeto Era parte del grupo De Chucho Calderón El grupo Dem Por cierto Oveja odia A Chucho Calderón Porque él triunfó En todo lo que Oveja fracasó A Miguel Tristán Lo tacharon de transfóbico Y aunque es muy probable Que no sabía nada No quita que lo que hizo Estuvo mal Eh wey Yo puedo decir algo wey ¿Por qué están hablando De Super Mario y Sunshine? Porque este wey dice Que le caga La opinión que yo tengo De juego Y esa pendejada ¿Qué tiene que ver Con lo que dijiste De que no Que el doblaje Que este wey no vale verga Que lo destruyes Y lo vas a aplastar Y no sé qué tanta mamada Es como si yo dijera Yo no sé Yo no sé El serbo conejo Cheered X10 A verlo de el colchón Es falso Pero eso no quita Que Don dijo en Twitter Que para que pagaba Una prosti Si el colchón Podía hacer lo mismo No sé si es peor Haber dicho eso No sé si es peor Haber dicho eso Que simplemente Haberlo hecho Porque sí ¿De acuerdo? O sea Hacer alusión ya A que Bueno para que Contratar a una prostituta Es que Pobrecita la prostituta Si eso hubiese pasado Si eso hubiese pasado de verdad Si eso hubiese pasado de verdad Ay Dios Ay Dios Bueno Quién sabe A lo mejor sí que lo han hecho Vete tú a saber Vete tú a saber Y si ha dicho Donde si el colchón Puede hacer lo mismo Y ha dicho colchón Y no ha dicho otra cosa Es porque A lo mejor Esa ocasión Lo del colchón Ese colchón es mentira Pero a lo mejor Hay otra cosa Que sí que es verdad Porque que haya mencionado Concretamente a un colchón Y no haya mencionado A 50.000 cosas más Donde puedas meter el pito Me parece Muy concreto Y Y también raro ¿No? Porque Normalmente Normalmente cuando la gente Hace alusión a eso Hace alusión A Algún juguete De ámbito Más 18 O directamente A la mano No a un colchón Incluso Podían hacer alusión Antes A las almohadas Antes que a un colchón Es que no sé Muy concreto Muy específico Y muy Fuera de lo común Nada Nada No tienes nada que decir Ok Ya Pues estaba hablando Ocio Pero Estaba hablando De Mario Bros ¿Qué chingos Tiene que ver Mario Bros Solo íbamos A meter también Y él aceptó Ah güey Tú dices que lo destruyes Y que lo haces mierda Y todo eso El primer encuentro De Osio y Wario Man Fue un debate Pues Osio criticó Varios fan dubs Con ese lenguaje colorido Uno de estos fan dubs Fue de un primo De Wario Man Y este comenzaría A atacar a Osio Tumentio y Osio Tendrían un debate Con Wario Man Un debate Entre comillas Pues más que debate Fue una pelea De argumentos De 2 vs 1 Y se me va a hacer Hombrecito aquí Aquí mismo se me va a hacer Hombrecito Y me va a decir ¿Por qué? Ay yo no se enoje Sube, sube, sube Sube, sube Ay por favor papá ¿Se va a hacer Hombrecito o no? ¿Por qué lo hiciste? Deja de enojarte Bueno entonces ya Tercer tema concluido Osio y Doom 3 PLEPS 0 Lo de la mentira Es la supuesta mentira Que dije ¿Supuesta? Entonces estás admitiendo Que no es una mentira Hazte hombrecito Por favor Hazte hombrecito Como el forte de Wario Man No era su inteligencia El directo fue una masacre De allí Nacen frases bastante célebres Del incomprendido Wario Man Como dice Como que si te enseñan un bebé Y dices Está bonito Este Obviamente Y en tu mente No piensas eso Es que no estás siendo sincero Pero si lo dices Que está bien culero Se oye feo Te enojas muy fácil Me hicimos gusto Y la frase que sería Más trascendental De lo que parecía Te ardes mucho El tipo que acompañó A Gorion Man Incluso Se puso a llorar Por la tremenda papeada Que le estaban dando A este Estos encuentros Entre Oso y Wario Man Fueron más recurrentes De lo que crees Ya sea gracioso O ya sea triste Me río por no llorar La pizza con piña En 2017 Odio Odio saber De que están hablando Odio saber O sea Odio escuchar Lo de pizza con piña Y ya saber A lo que se refiere El odio Empezó un proyecto Bastante sospechoso El famoso proyecto Team Loco Que prometía Traer de la muerte Al canal Locomotion En formato Servicio de streaming Algo así Como lo que ya Hacía Crunchyroll En aquella época La cabeza de este proyecto Rodrigo Pisa Exgerente general Del Locomotion Se contactó Con el perezoso Doom Y le ofrecería Que a cambio de publicidad Para el proyecto Les daría empleo En la plataforma Si el proyecto Se cumplía El trato Incluía a Doom Oveja Y por supuesto A Osio Doom estaría En la creación De animación En LATAM Oveja Podría trabajar Dibujando En este sitio Y quien sabe Quizás Osio entraría Al mundo del doblaje De forma profesional Doom Y el colombiano Oveja Motivados Decidieron mudarse Juntos A México Distrito Federal Actualmente Ciudad de México Pero Osio Estaba indeciso El mismo Doom Diría En un stream Realizado en 2023 Que se sentía culpable Pues fue él Quien convenció A Osio De salir de Monterrey Y vivir los tres En la capital De México Osio al final La aceptó Porque principalmente Quería estudiar doblaje En la capital Recordemos Que ese era El sueño de Osio Nunca hay que olvidar Que la meta De Team Loco Era muy optimista Quizás Como si fuese De lo lejos Que estaba la meta Solo lograron Juntar el 7% De su meta Y obviamente No regresaron El dinero Pues habían dicho Que con lo que juntaran Empezarían a trabajar Así que fueron A Japón Para según ellos Negociar las licencias Pero eso Realmente Nadie lo cree Hay que ponernos Serios Pues debes De ponerte En el lugar De Osio Trabajaba En atención Al cliente En un call center Algo que no es fácil Todo por un sueldo Miserable Pues hablamos Es que es lo que viene No quiero De Latinoamérica Tuvo que posponer Sus estudios De doblaje Para sobrevivir Había sido engañado Por su amigo Dun Para venir A la capital De México Su casa Si es que podía Llamarse así No tenía mesa Laario cueva No puedo tío No puedo Es demasiado Para mi Es demasiado Ni siquiera Tenía un colchón Dijo la palabra Dijo la palabra Piensa en sanguíneos Piensa en sanguíneos Vale ya está Ni siquiera tenía base Dormía en el frío suelo A expensas de animales Como cucarachas O alacranes Se despertaba Con dolores de espalda Y con ese dolor Tenía que ir a trabajar Tim loco El motivo de su viaje Había sido un rotundo fracaso Ahora Tenía que vivir con Dun Quien ya mostraba Sus ideas supremacistas Producto de su exposición A un servidor de Discord Conocido como Foro64 Tenía que vivir con oveja Que claramente agotaba La paciencia Con su forma de ser Pues todo el tiempo Decía Que cuando fuera Octubre del 2017 Rodrigo Pisa Le empezaría a pagar Comprarían muchas cosas Y bla 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 Incluso se tenía pensado Que Calcifer Vallarta También iría a vivir Con ellos En diciembre Sin embargo No ocurrió Pues Ocio Habló con él Y le dijo La verdad De cómo estaba De precaria La situación Pero qué bien hecho Está Pero cómo les hacen Editos tan buenos A esta gente Oveja Sorpresa No trabajaba Pues había venido Según el mismo Ocio Todavía sufre A día de hoy Dolores de espalda Pero se lo ha tratado Porque evidentemente Se lo tiene que tratar Evidentemente Porque estuvo bastante tiempo Durmido en el suelo Eso se lo tiene que tratar Si no seguirá con eso Gritan El que llevó A Nostrafort Al fracaso El que voltea Bueno Un poquito los dos Un vice de turista A México Y según él Su situación legal No le permitía trabajar Ocio Sin embargo Se dio tiempo De investigar Desde el primer día Que llegó Y le dijo Exactamente A dónde tenía que ir Para solucionar esto Pero por qué me haces Al solucionar Cómo lo odio El mediocre de mediocres Le dijo a Ocio Que luego lo haría Y así Se fueron pasando Los días Semanas Meses Años Y Oveja Nunca solucionó nada Pese a que Ocio Le insistía Que tenía que trabajar Al final Oveja Sí empezó a trabajar Como dibujante Freelance En su casa O mejor dicho En el cuarto Donde rentaban En palabras de Ocio Oveja Es tan lento Con sus comisiones Que Él podía irse Trabajar turnos dobles Y al regresar Oveja Seguía con el mismo dibujo Y si vemos El arte de Oveja Veremos Que realmente El tiempo La inversión No justifica En un trabajo Bastante mediocre Ya que recordemos Que lleva años dibujando Solo tienes que ver Este dibujo Que hizo para Dune Y darte cuenta Que la boca Está mal dibujada El ojo verde De Dumentio Está en el lugar Incorrecto Para muestra Otro botón Dune Nunca ha usado Un dibujo Oveja Para renovar Su avatar En internet Sigue usando El que le hizo El usuario De YouTube Gerv Y este mismo dibujo Fue hecho En 2016 Esquizo Lavabosa De vez en cuando Se aparecía Para cocinarle A su amo Esquizo No por favor Pues le prometieron Que sería Ario Honorario Que no puedo Que solo llevamos 13 minutos Que duró 50 minutos Este video Porque me odiáis Porque me hacéis Ver estas cosas Porque me habéis Metido Aquí Solo le faltaba Encontrar El amor Con una dama De 14 años También acosaba A Midori La amiga Desde los 12 años De ocio Miguel Tristan Realmente Nunca se interesó En hablar con él Se enteraría Tiempo después Que Yuki Una amiga De ellos No quiso ir A la navidad Que ocurriría Ese mismo año Porque Esquizo También la acosaba Y hablando De Dune ¿Dune estaba trabajando? La respuesta Es que no Realmente No En un intento Desesperado De ganar dinero Decidieron vender Camisetas Del grupo Fi A sus fans Ya que de alguna forma El grupo Fi Llegó a tener fans Tuvo que ser paciente Con oveja Pues este no entendió Algo tan básico Como la venta Como la venta De un producto Ocio Tenía que tener Mucha paciencia Pues ocurrió La famosa escena Donde oveja dice Yo la vi bien Esta cosa Esta cosa Que estás viendo En pantalla Pasó la prueba De calidad De oveja Esta Es la calidad De David Pineda A ocio Le dijeron Que al final No le darían Su parte Del dinero Pues no usarían Para pagar El alquiler De ese mes Cosa que al final No hicieron El contrato Estaba a su nombre Y pese a que Pudo haberlo escurrido En cualquier momento No quiso hacerlo Tal vez por esperanza Tal vez por estupidez Tal vez Por ser misericordioso No lo sabemos En otra ocasión Rodrigo Pisa Los invitó a comer En un lugar Un poco caro Dun Casi llora En ese momento Porque llevaba días Sin comer bien Ocio no pudo ir Porque él Si tenía trabajo Mientras él Soportaba estar sentado Atendiendo llamadas Dun y oveja Disfrutaban una comida gratis Con Rodrigo Pisa Mientras este Les comentaba Con orgullo Que él Le puso las groserías A South Park En Latinoamérica Ocio Llegaba de trabajar Pasaba por la tienda Compraba Takis Y una soda Llegaba a la La mítica comida Esta de los takis Es que por Odio muchísimo Saber todo el dolor Este o sea Se disponía a descansar Y se sentaba en el suelo Sobre una cobija Esa Era su cama De vez en vez Dun y oveja Se acercaban Para pedirle Que les compartiera Y Osio De vez en vez Les compartía Finalmente Luego de tres meses De vivir juntos Y a punta De regañadientes Y mentadas De madre Dun también Empezaría a trabajar En un call center Primeramente Tenía que hacer El periodo de prueba Aquí hay un debate Ya que no se sabe Si Dun Genuinamente No es capaz De conseguir Un empleo O Si se auto saboteó Para no tener Que trabajar Antes de enterarse De todo esto Osio Aún tenía esperanzas Pues tendrían Un poco más De dinero Ya no tendría Que dormir en el suelo Podría comprar Un colchón Con base Podría soñar Un mundo mejor Donde él Ya era Actor de doblaje Una noche fría En noviembre Del 2017 Sintió que la vida Podría mejorar un poco Podría comer mejor Ya no tendría Que hacer turnos dobles Ese día Sintió que debía celebrar Esta noche No cenaría Takis con soda Esta noche Podría darse El lujo De comer Una rica pizza Ese era su deseo Solo quería comer Una pizza El lugar donde los llevo Es un VIP Imagina un McDonald's De comida Ah sí Los VIP Sí los conozco O sea Es básicamente Eso Es como un McDonald's Pero de mejor calidad Tampoco es algo así Súper gourmet Pero está Mejor calidad Que el McDonald's Sí sí Pero ya sabemos Cómo continúa esto Al llegar al cuarto Les comentaría Cómo debían De invertir El dinero Pues la quincena Estaba a una semana Y a Dunn Y a Dunn le pegaría En el mes de capacitación Del call center Pero algo No estaba bien Digamos lo directo Oveja dijo En su más puro estado Natural De meter la pata Dunn ¿Le decimos? ¿Decirme qué? Y este Dunn No oveja ya la cagaste Es como que Pues tu puta madre O sea no me ibas a decir Que entrenaste el puto call center Wey Explotaste No no exploté Pero se lo dije bien Ya estoy harto Pero yo no soy mierda Arturo Tuvo el descaro De reclamarle a Miguel Que no debería Comprar una pizza Pues no tenían dinero Sin embargo Él No fue capaz De pasar una capacitación En un call center Pese a su 140 de IQ Que tanto presumía Ante este ocio Ya ni tenía ganas De enojarse Literal Yo estuve haciendo prácticas En un call center Prácticas Era estudiante Era estudiante Y aún así Pude Pude entrar en un call center A hacer prácticas O sea No entiendo Solo Se sentía decepcionado O si entiendo Yo creo que se autosaboteó Yo creo que se autosaboteó Para no trabajar Decepcionado De seguir viviendo Para colmo de todo esto Oveja Oveja Se atrevió A robarle dinero Fue capturado En el acto Y el bully De bullies Solo se pudo poner Contra la pared Escondiendo Torpemente El dinero Detrás de él Ocio Estuvo a nada De golpearlo Hasta que le dolieran Los puños Y aunque suene Un acto barbárico Quizás le hubiera hecho Un favor Lo hubieran tenido Que llevar a un hospital Allí Le hubieran pedido Papeles Para poder registrarlo Y allí No solo no trabajaba Sino que ahora Ni siquiera Hacía algo En la casa Le dijo Oveja Que él se iba Y que si quería irse Se podía ir con él Serían libres De tener que aguantar A Dun Ocio Se sentía fuerte Como un roble Solo de pensar en esto Pero también sabemos Cómo acaba esto David Pineda Diría de forma Muy adulta Que él no abandonaría A su amo Dun Que se lo prometió A sí mismo Que tenían Cinco planes De supervivencia Que esos cinco planes Eran sólidos ¿Qué hizo El Dun? Nada El día siguiente Por la mañana Ocio Hizo sus pocas maletas Que tenía Llamó a un taxi Y se despidió Al salir De la aerocueva El sol del alba Bañó su cuerpo Como lo que era Un hombre libre El ladrón mediocre De oveja Le dio un abrazo Y le deseó Que le fuera bien Lo hizo Como si esos cuatro meses No hubieran pasado Más que una oveja David Pineda Es un lobo andrajoso Capítulo 3 Nacido para sufrir Pues ahorita Sepan o no Pues ya no estoy viviendo Con Dun mi oveja Gracias a Dios Entonces Pues a donde yo me fui A meter Nos desalojaron Como al mes De que yo llegué No, pobre Ya no estaba una maleta mía Para empezar Pues mi computadora Obviamente Unos cómics De Scott Pilgrim Antes de eso Me habían asaltado Ahí sí me asaltaron Y iba caminando Por la calle Sin meterme con nadie Cuando de repente Dos pinches morros Pues me asaltan Me sacan una fusca Y la Era un pinche cuchillo Bien culero Sinceramente Sí estaba pensando Regresarme a Monterrey O sea, siendo sincero O sea, ese fue El pinche pensamiento clave Que dije No, güey, pura verga Aquí me voy Y dije No, güey, a ver, espérate Traes alrededor Traes en las tarjetas Alrededor de 5 mil pesos Entonces Haciendo las cosas Como yo las sé hacer Punte dinero ¿Sí? Entonces Me llegó el pensamiento De No, güey Esta mamada No es una señal de advertencia Esta mamada Es una prueba, güey Pese a que el grupo PHI Seguía disuelto A principios del 2018 Aún era amigo de Midori Y tenía a alguien Que genuinamente Era su amigo Un hombre que responde Al nombre de Devuélcalo Ocio No estaba solo Uno creería Que ahora que estaba Tan abajo en la vida Solo podía subir Pero como subir Si no hay donde apoyarse Ocio cometió el error De ir a Twitter A desahogarse Ya sea Exponiendo a Dune Ya sea Peleando con Dune Sea Hablando de Como se sentía Sea Hablando de Doblaje Fue muy transparente Tan solo dos días después De salir del área cueva Dune empezaría A difamar a Ocio ¿Pero qué coño dice Dune? Oveja sin empleo Aportaba más dinero Que Ocio Y nunca se lo gastó En un Tambo de helado ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo ganaba Oveja Dinero sin empleo? ¿Qué hacía? Vendía su cuerpo Si ya le gustaría Ya le gustaría Que alguien pagase Por eso Decía que le había robado El dinero de las Y que no ayudó En nada Como Ocio Se ardía mucho Le siguió la pelea En Twitter Llegaron al punto Donde Ocio Quería tener Una pelea física Dune solo estuvo Blofeando Que le ganaría Que como no tenía fuerza Golpeaba con las palmas Y que esto Acabaría con Ocio Aquí nació El meme de Palmada Aria De una forma Una u otra Se había acordado Un lugar donde pelear Pero al final Dumentio no tuvo el valor Y no respondió más Esquizo Una vez más Aparecería Arrastrándose Y dejando su marca De baba ¿Para qué? Para hablar mal de Ocio Diría que Ocio Ya había corrido A su ciudad natal Y qué bueno Que lo hizo Pues él lo golpearía Si se lo encontraba En la calle Ocio Le respondería Que aún estaba En la capital Y que cuando quisiera Pelear Allí estaba Dos o tres semanas Antes del directo Con Ken Esquizo en su ASC Pero él responde Que Esta es la voz De Ocio Que si él me viera No le diga un plan mal Es que me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque no tiene Cara de puberto En la calle O que lamentablemente Como yo ya me regresé A Monterrey Según él Que a él le gustaría mucho Este Pues cantarme un tiro ¿No? O sea, pelearnos Esquizo Amente amenazó Pero este directo De 2023 Está usando un año Con Ahora tiene novia Me alegro por él Esquizo A ti Sí, ajá Pero dice Pero lamentablemente No se va a poder Porque él ya se regresó A Monterrey Porque yo ya Tenía rato Que no daba Sin dólares de vida Yo A mí me mandan Eso a LASC Y yo contesto Yo le contesto Es que eso Le mando una pregunta Con el link Mira, me he visto Hasta Ocio Tiene pareja Ahora me deprimo No, no, no Le digo Güey Yo sigo en la Ciudad de México Cuando quieras Nos damos un tiro Yo no tengo Ningún problema Y él me responde No, no, no Porque Se cagó ¿Ven cómo es él? Siempre amedrentando Y siempre que no sé qué Y que Total, se rajo O sea, le dio ahí Ahí Se cagó Qué cobarde Cobarde Un tipo de casi 1'80 Le tuvo miedo A un sujeto De 1'65 Que llevaba meses Sin comer Ni descansar bien Si no es una menor Esquizo no tiene valor El 7 Si no es una menor Esquizo no tiene valor Me encanta esa frase Para una camiseta, eh El 7 de julio del 2019 Podías decir Pues la idea era Que Wario Fuese quien Papeara Y hundiera Esquizo ¿Cómo es que ocio? ¿Cómo es que ocio que en el raid Y Wario Man Ahora estaban juntos en un directo Y se reían juntos como si nada? La magia de Wario Man Es que tenía un círculo vicioso Donde hablaba sin pensar Lo ponían en su lugar Pedía perdón Y empezaba de nuevo Como evidentemente Wario Tiene leves problemas cognitivos No puedes odiarlo realmente Es como un niño Un niño que demostró ser mucho más adulto Que varios del de un verso Pero eso es tema para otro día Más adelante El 13 de diciembre del 2019 Un sujeto llamado El traje con voz Subiría un video titulado La historia de Dumentio Este video es tildado Con justa razón de infame Pues blanquea mucho a Dun Ya que omite información Que ya era pública Y pone a Miguel de un ¿Cómo? Tengo sentimientos encontrados Con ese video A lo mejor quiero verlo Blanquea mucho a... ¿Cómo coño blanqueas a un tío? ¿Qué? Es un tío que dice que es blanco Y que cree la superioridad a Aria Y que... ¿Cómo? Vas a blanquear... Bueno, blanquear, ¿no? Lo pilláis por lo de Ario Bueno, eso ¿Cómo coño blanqueas a un tío así? Que ha dicho semejantes barbaridades Una forma negativa Lo borró el video Lo único que salvó este video Estima cobarde Es que fue justo antes De que el Jerry Expusiera el server de Dun Donde se compartía Material histórico Posteriormente En noviembre del 2021 Tuvo una pseudo pelea Con Jeffar Blocks Sobre cómo éste Hacía análisis del doblaje Si bien Ocio Tenía puntos válidos En su crítica El problema era Cómo se expresaba Diciendo groserías Y llamando pendejo A Jeffar Esas palabras Y el tono Hacen ver como si Ocio Tuviera algo personal Contra Jeffar Pero qué cordura Jorge, qué cordura Sí, esto ya Creo que sería Quinto video Del Dunverso O sea, mi cerebro Ya está hecho papilla No es profesional Sí, Jeffar Es canon en el Dunverso No me lo esperaba Que Jeffar saliese ahí Lo que el Dunverso une Cuando me enteré De que Leo De que el perrete En la taza También estaba por ahí Metido Pero qué cojones Tío, el Dunverso Vivimos en un En un Dunverso Todos los caminos Llevan en un verso Real Ocio subía una crítica Al doblaje De Kobayashi-san Chino Maze Dragon El cual Fue el colmo Para varios actores De doblaje Pues directamente En una parte Ocio dijo Y cito Voz de puta Mona China Y Lulu Es interpretada Por Azul Valadez A nivel actoral Estaba bien Supongo Pero su tono de voz Es demasiado chillón Cuando interpreta Tatsumaki Y la verdad No lo aguanto No lo soporto Se escucha como Puta Mona China Entonces pues eso ¡Wow! Claramente Tenía un problema Al expresarse No me digas Solo recalca Lo que ya he dicho Me se puede En el tirado Un momento Él tenía una forma Particular De expresarse No me digas Azul Valdez Mostró su inconformidad Por este video Poco tiempo después El 30 de septiembre De 2021 Sucedería El llamado Beto del doblaje Para Ocio Pues la Logarza Preguntaría En un grupo De Facebook Si conocían A un tal Tristán Sosa Ya que quería Hablar con él Esto No salió De la nada Pues Ocio Con su colorido lenguaje Ya llevaba un tiempo Criticando a la Logarza Alguien le fue Decir a Krillin Y naturalmente No acabó bien La misma Rosa Aguirre Voz de Bellota Y Sailor Mercury En Latam Quien fue maestra De Miguel Tristan También comentó La publicación De Lalo Todos los caminos Llevan De un verso O sea Todos los caminos Que cojones Me estáis diciendo Que por ahí Hay metidos Actores de doblaje Profesional También Ella directamente Se deslindó De este problema Pues resulta Que Ocio No terminó Las clases de doblaje Que ella Impartía Claramente Estaban enojados Una vez más Recalquemos Que las críticas De Ocio Tenían puntos Válidos Pero el lenguaje Agresivo Y Zoe's Que manejaba Simplemente Hacían verlo Como un ataque No hay que ser Muy listos Para saber Que uno No puede No yo no quiero Meterme ahí Tengo miedo Yo no quiero Meterme ahí En el mismo plato Donde O sea Que pasa A ver Me han llegado Comentarios Me han llegado Comentarios A mis A mis redes Bueno A youtube Concretamente A los videos Del universo Me han llegado Comentarios Uno era En el video De oveja Que decía Irónico Irónico Que esto va a ser Lo más cerca Que vaya a estar Oveja De que una mujer Se interese Por él Ese es un comentario De video de oveja Que me dejaron Y había otro Que dijo No me acuerdo En que video Era esto Creo que en el descripción Que dijo Es la primera vez Que veo A una mujer Reaccionando a esto O era Como era A una mujer blanca O algo así Dijo Yo No es cierto No habrá más mujeres Por ahí Decidme que sí Por favor Decidme que hay más mujeres Que han reaccionado En un verso Por favor Porque me da miedo Que me encuentren Me da Me da Genuino miedo Que me encuentren Se quiere comer A Ocio Ya lo ubicaban En la industria Del doblaje Pero por muy Malas razones El sueño El sueño de Ocio Que durante más de 10 años Había perseguido Te digo A ver A ver A ver Vale Vale Erisperia Vale Pero es una VTuber Entonces supongo Que está siempre Esa duda Es que la gente Ya no se fía De los VTubers Hasta que no les ven la cara Lo entiendo Lo entiendo Yo he visto VTubers Que dices Hostia puta Como haces eso Claro Es que yo estaba pensando En En Elisperia Estaba pensando Ella no ha reaccionado A estas cosas también Lo que pasa es que a lo mejor Como es VTuber Hasta que no vean Que sea una mujer De verdad A lo mejor no se fían Que hay mucha gente Que le pasa eso Hay mucha gente Que no se fían De los VTubers Y las VTubers Hasta que no les ven la cara Ah Vale A ver Yo creo que Erisperia Es una mujer No La voz no está editada Creo Creo Me atrevo Me atrevo a decir Que no está editada Tampoco voy a poner La mano en el fuego Porque yo he visto Cada VTuber Que se edita en la voz Y no parece No parece editado Es increíble Es increíble Entonces Yo diría Yo apuesto Porque es mujer Pero tampoco Pero supongo que se refieren A eso De carne y hueso O sea Que se vea Que es mujer Y creo que Creo que el comentario También hacía referencia A que era En plan Blanca Como Como Erisperia es VTuber Y no se le ve el tono de piel A lo mejor por eso No sé Diría yo Yo diría que por eso Pero me da miedo Me da Me da miedo Si será No digamos que tengo miedo De que me encuentren Estaba siendo destruido Frente a sus ojos Pero es algo Que el mismo provocó Por su actitud Este mismo año 2021 Se retiró de internet Otra vez Pues ya lo había hecho En dos ocasiones A todo esto Miguel Tristán Aún tenía Otro terrible problema Sin querer Había crecido Dentro del Dunverso Sin querer Si bien Ella tenía un canal De YouTube Que no tenía Tan malos números Fúrate a Chile No Su cercanía con Kumentio Sus cuatro meses Viviendo juntos Cuanto más lejos Este de ellos Mejor No me voy a mudar Al mismo continente Y salir Y salir de esta cloaca Fuera prácticamente imposible Como había insultado Repetidamente A los Fandubers Ni ellos Lo querían Los Duntars Lo cosaban En los grupos En los grupos De un posting Estos Duntars Incitaban al odio Contra él Era literalmente Ocio contra el mundo Capítulo 4 La balada De ocio Que épico ¿no? El 15 de agosto Del 2022 Ocio Tuvo su primer Encuentro Con Ruyna Versal Podemos resumir Que sin querer El señor Ruyna Se volvió El antagonista Más fuerte Del Dunverso Pues en una sola noche Logró reunir A varios personajes De aquí Incluyendo Al mismo Dun Este directo Es especial Pues denota Que Ocio Tenía graves Problemas de ira A ver Aquí entra alguien Que se llama Ocio Pero no sé Si sea el real O no Pero bueno A ver Saludos Ocio ¿Qué pasó? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué quieres? ¿Si eres el real o no? Obviamente soy el real ¿Qué quieres? A ver Aquí No pues yo no quiero nada La gente está pidiendo Que entre Yo no sé ni quién ¿Y por qué les haces caso A la gente wey? Ah pues porque Yo quiero saber Quién es relevante En este universo ¿Si eres tú o no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá Oye ¿No eres Doom? No No soy Doom A ver ¿Para qué quieres saber Todo esto? ¿Por qué me estás molestando? ¿Qué quieres? Ah este No no A ver ¿Pero qué quieres wey? Ah pues lo que quiero saber Es si eres el real Para empezar Sí, sí, soy el real ¿Qué quieres? No sabes Ah no Te quiero entrevistar Porque me piden Que te entreguen ¿Cómo? Espérate Lo que ha dicho La sombra falsa ¿Qué es esto? ¿Quién coño es Stormfront? ¿Por qué tiene nombre De la nazi de The Voice? ¿Y cómo que supremacista peruana? Que defendía a Doom y a Calcifer ¿Qué clase de mujer Defiende a esos dos? Ya Independientemente de la raza ¿Vale? Porque hay mujeres Que pueden estar de acuerdo Con ellos Evidentemente Pero después de lo que ha hecho Doom y Calcifer Como mujer Ya no como Ya no como Suprebatista de nada No, no Como mujer Ya tienes que decir A ver No, para No sé, tío Entrevistar ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, si no quieres Pues no te entrevisto Ya Pues ya ¿Qué necesitas wey? Pero es que ¿Qué necesitas wey? ¿Qué necesitas? Si estás este A gusto con que te entreviste Obviamente no wey Pero Yo lo que quiero saber es A ver Nada más quiero que me contestes Un mensaje de Facebook Te despierta Te acabo de contestar ¿Estás pendejo? No sabes oír Tú estás pendejo Porque sigue Están poquito Joder Se parece a mí Cuando me levanto Por las mañanas Hay gente que cogería Cristian Cristian Y es el momento Psicópata Cristian De que me suena De que me suena De que me suena De que me suena eso Grace Cristian De que me suena De que me suena Cristian De que me suena Cristian Estás a expresar bien Yo no entiendo como un mensaje de Facebook Yo te dije que es un mensaje de Facebook Ahí al lado de tu cama, ¿ok? Sí, soy Doom, ¿cómo supiste? Ah, el de 50 sombras, bueno Bueno, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Vosotros mejor que nadie Sabéis que yo tengo juzmanos que son mucho peores No, 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 realmente no O sea, tengo juzmanos psicópatas Pero hasta ellos son mejores que estos dos Hasta John, sí, que es un ¿Cómo se llama? Un... No sé qué religioso, ¿cómo se llamaba? No sé qué religioso, ¿cómo era el nombre? ¿Loco religioso? No, loco religioso no era otra palabra Otra palabra Fanático religioso Hasta John sí que es un fanático religioso Que marca O sea, marca a la gente con sus pecados Y luego les quita la piel con el pecado Incluso él Es mejor que estos dos Me siento mucho más segura con John Seed que con estos dos Me siento mucho más segura Con cualquier asesino del DVD Sobre todo con el coreano Que con estos dos O sea... Un collab con alguien en un universo ¿Con quién sería? Conocio Conocio Ah, se decía Stormflop peruana Vale, pero no era su apodo Porque su peinado era igual Y era altamente homover Ah, vale, vale, pero no era su apodo Solamente se le llamaba así Como meme ¿Eh? Ah, bueno, Jerry Econ me faltan por conocer algunos personajes De un versión me faltan Tres minutos No voy a dar ningún ningún dato No mames No mames Ya estás peludo Claro, claro que estoy peludote Claro que estoy peludote Claro que estoy haciendo esto Porque te está dando dinero Porque estoy teniendo la atención Que nunca has tenido en tu propio canal Si te... Si eres tan profesional Te recomiendo que más bien tengas una cuenta privada Porque bueno, creo que esto eres muy... Me siento más segura con Full Green Me siento más segura con Full Green Versión Príncipe Demoníaco Que con ellos Me siento más segura con Horus Que con ellos Profesional, es verdad Y creo que eres un éxito Sí, sí Me siento más segura con Slanesh Que con ellos Bueno, a lo mejor ahí me pasa un poco Hombre de negocio Me quiero imaginar Porque me acabas de llamar fracasado Así que me imagino que tú eres muy exitoso Tienes empresas O por lo menos tienes una casa propia, ¿no? Me quiero creer O un trabajo fijo Con un salario muy digno ¿Es real? Pues un trabajo... Un trabajo fijo no, wey Pero gano... Ah, entonces ¿por qué me llamas fracasado Si estás igual que yo? O menos gano diez veces más que tú Oye, es que te mandé un mensaje Estás haciendo todo este pedo Por un mensaje O tú eres el que realmente No, es un mensaje, wey No, es un mensaje Y estás exagerando todo Créeme que a partir de ahorita No te voy a volver a mandar un mensaje Por favor, wey Por favor Créeme, créeme que vas a ver así Porque no sé ni quién diablos seas Y no sé... No te distingo aquí entre tú y oveja Y entre no sé quién más No sé qué para mí Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Pero bueno, pues... Por un mensaje Este hombre se puso media hora A darme un monólogo, ¿verdad? Este... Pues bueno Como viste, nuevamente Ocio salió perdiendo por su actitud Este directo solo ayudó a que de un póster lo atacaran más fuerte aún Pues se habían dado cuenta que Miguel era claramente un blanco fácil Todo esto, naturalmente, solo terminaron de romper la ya endeble psique de Miguel Tristán Sosa Luego de unas horas, regresó a disculparse con Ruina Por su actitud Pero el daño... El daño ya estaba hecho Ruina Bersal le dijo que se aprendería su nombre para ya no mencionarlo Y así evitar embarrarlo en la conversación sobre el dunverso Para colmo de males, en noviembre del 2022 sufrió un doceo Esto no sucedió porque Miguel le dirá sus datos a alguien que nunca ha visto Como otras personas Sucedió que durante la vacunación contra el COVID-19 Oh, esto fue reciente, esto fue reciente, esto casi, casi se puede saborear Tomó fotos directamente del formato de vacunación donde estaban todos los datos personales Esa foto fue subida al dunposting Es triste que por unos 5 minutos de relevancia en un grupo que ya fue borrado Alguien subiera esta información También le descubrieron una cuenta NSFW de Twitter ¿Cómo lo consiguieron? Porque Ocio compartió un dibujo pues se sentía orgulloso de este Solo bastó hacer una búsqueda por imagen Y apareció la cuenta donde él dibujaba arte más 18 La gente lo tachó de hipócrita Pues según se retiraba de internet porque no soportaba este medio Pero se mantenía en internet haciendo arte adulto Y naturalmente cobraba por ello Un particular usuario del dunposting Dijo que no solo se fuera Aquí se cree que un funcionario del gobierno era dunposter Todos los caminos llevan al dunverso, tío, es increíble La mafia Es increíble El doblaje Sino también De la vida Ocio escribió a Dios en su cuenta de Twitter Y se presume que Miguel Tristán Cansado de la vida de porquería que llevaba Atentó contra ella El 18 de noviembre de 2022 Ocio se retira de internet Después de 5 años de peleas y acoso Mentalmente roto Doxeado Sin ocio ni beneficio por subir videos Sin esperanzas de ingresar al mundo del doblaje Viendo que realmente Nadie lo amaba en internet Tomó una decisión que debió cumplir Al menos invítame a cenar Porque me gusta comer bien Antes de que me jodan Le pase dos videos que son como 5 minutos en total Con los dos videos que son turbios xd Para que tenga más cosas turbias que streamer Si le da tiempo xd Vale, vale, si me da tiempo lo veo No pasa nada Irse de internet por un tiempo Gracias por avisar, luego lo miro Realmente irse Así que para reforzar su decisión Borró su cuenta de twitter de casi 10 años Y borró su canal de youtube de 8 años de antigüedad Antes de borrar su canal en diciembre de 2022 Ocio tenía más de 30.000 suscriptores Solo detrás de Dumentio Y de paso superando a Esquizo Y también a Calcifer Vallarta Sin duda Las épocas navideñas tristemente No son las mejores para Miguel Tristán Un día más en la vida El 25 de febrero del 2023 Ocio reapareció en un directo De quien sino más RUINAVERSAL Pero esta vez Algo se sentía bien La entrada de Ocio Fue como si el mismo Buda llegara Y se sentara contigo A hablar de las vicisitudes de la vida Platicó con RUINAVERSAL Como si fueran Viejos conocidos Hablaron sobre el doxeo que sufrió Sobre como el DUNPOSTING Era más un grupo de odios Aquí ya empieza la redención A partir de aquí Del directo con RUINAVERSAL De un grupo dedicado a hacer memes de DUN Ocio desmintió que haya hecho fraude fiscal Con tal de llevar dinero a la areocueva Y nos enteramos con gran alegría Que Ocio había trabajado en su persona Y había reconocido sus problemas de ira Y depresión Vale bien Ocio estaría apareciendo en directos de Ken mayoritariamente Con un tono más calmado Con una actitud que invita a la conversación En uno de estos Conocería al stream en español Darkrai Mola Esto motivo de que Una usuaria llamada Fantagoria Cometería el error de querer involucrarse en el DUNPOST De forma seria Posterior a ello Miguel y Darkrai Mola Incluso reaccionarían juntos A peleas de la lucha libre Allí mismo conoció a una vtuber también española ¡Oh! 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 ¡El cameo! ¡El cameo! ¡El cameo! ¡Mira, mira, mira! ¡Elisferia! ¡Elisferia! ¡Estás aquí! ¡Es que todo el... O sea... ¡Hostia! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Elisferia! ¡Hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hostia! ¡Todos los caminos llevan al Dunverso! Llamada Erisferia Haciéndolo esto Un hombre internacional Que tiene buena relación con europeos Algo que DUN Nunca ha logrado Lo más importante de este lapso de tiempo Es que vimos Al Ocio Misericordioso Pues DUN Entraría a un livestream Donde le pediría perdón a Ocio No, no, no A mí me dejáis en paz, eh A mí... No sé qué... No sé qué hizo en Isferia ¿Qué hizo en Isferia para meterse ahí? O sea, ¿cómo conoció a Ocio? Me arrepiento ¡Sé diosme! El Cervo Conejo cheered X10 Ocio es miembro honorario del extinto Vilche Team Y el Vilche Team es parte del Dunverse Es que todo es parte del Dunverse Es que... Todo es parte Todos los caminos llevan al Dunverse Maneje yo la situación Yo... No pienso que si eso no me lo creo Se rompe nadie Te voy a ser bien sincero Ahorita están todos en el chat de Disculpa que ocio Y disculpa que no hace unas horas, ¿no? Y no me nacía... Las mismas áreas No me nacía... No me nacía disculparme Creo que ahorita sí Ahorita tengo... Una situación de depresión Muy, muy, muy... Muy fea Saber que tú, oveja Calcifer Gente que... Genuinamente yo quería Y tú sabes las cosas que hice por ti Y las cosas que hice por oveja Para que tú fundas sea lo menos... Pero que... ¿Por qué me van a fundar a mí? ¿Por qué me van a fundar a mí? No tienen nada para fundarme a mí Soy un ser de luz Un ser de luz salido Pero un ser de luz No tienen nada para fundarme a mí ¿Qué me van a fundar? Que si fuera por mí Me acostaría con un necrófago Del falón O vaya... Vaya... Al menos... Al menos no me he insinuado a un menor de edad Bonito es el tu universo, férate, por lo echaré para atrás Fea Saber que tú, oveja Calcifer Gente que... Genuinamente yo quería Y tú sabes las cosas que hice por ti Y las cosas que hice por oveja Lo sabes Que me apuñalaras así en la espalda Esto es algo que... Sinceramente... Te quería decir desde hace mucho Pero... No sabía que ibas a pensar porque... Yo sé que... En parte... Parte... O sea... Lo que te... Te estuvo pasando estos años El sufrimiento que estuviste pasando Es mi culpa Os digo por dónde me paso yo las funas Mejor no lo digo Yo quería disculparme Se me banean Y... No sabía cómo lo ibas a tomar Además si me funan Por fin podré entrar en la élite de YouTube Porque todos los de la élite tienen que ser funables Entonces si me funan Por fin podré ser un youtuber top, ¿no? Me invitarán a las series de Minecraft si me funan ¡Ah! Si está mi gata aquí arriba Ven... 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 Ay... ¿Qué mi niña? No... No... las armas en facebook cuando ha pasado eso cuando ha pasado eso lo que pasó es que las armas se ardieron en mi vídeo de youtube pero pusieron los comentarios en el propio vídeo youtube hay algo que no sepa como que me fundaron las services a ver a ver a ver a ver me estás dejando sin palabras la verdad es que no sé qué decir no no puedo decir que no lo espera no lo esperaba de ti pero yo pensé que ese hombre ya había muerto cuando tú te fuiste pasamos dificultades como no 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 pero en este momento para tu momento sherlock como cabrón de bien grupos de facebook de dónde es eso porque yo sólo no me enteraba No, 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 espérate un momento ¿Qué coño es eso? Porque yo de eso no me he enterado Si yo en Facebook hace tiempo que no entro ¿Cómo que me fundaron en Facebook hace un momento? A ver, un momento, Sherlock ¿Qué coño es eso? Yo tenía a mí Y yo tenía oveja Tú por el contrario estuviste solo Al menos pienso yo que presencialmente no tuviste a nadie durante un tiempo Es que yo no estuve solo, wey Afortunadamente conocí al que ahorita es mi mejor amigo Siempre hubo personas que estuvieron ahí al pendiente Estuvieron... Yo con Yuki me sigo hablando Y ella estuvo súper, súper a la verga al pendiente de mí Lo peor que pudo haber pasado, me pasó No me importa si la gente se burla de mí Espérate un momento Pásame ese grupo No, es que me estoy trastocando ¿Cómo es que en un grupo de Arby's hablaron de mí? ¿Pero pusieron mi nombre? ¿Lo puedo buscar yo en el buscador? Pongo Andy Rain si me sale No, espérate, espérate, pasame eso No, pasame eso, por favor No me importa si la gente se burla de mí por estar llorando como marica Realmente Pero pongo ya un poco marica Quiero que me disculpes Porque fuiste mi amigo y realmente te apreciabas Pues no lo parecía Yo sí te perdono Hace unas horas no te hubiera perdonado Te lo juro que no En este momento No estoy perdonando a esa persona Estoy perdonando al cabrón que ahorita tuvo los pinches huevos De tragarse su orgullo Y decir, ¿sabes qué? La cagué Y me vale madre que la gente me vea llorar La cagué Yo estoy perdonando a ese cabrón Y creo que me hace un poco feliz Saber que ese cabrón sigue ahí En algún lado está ahí ese cabrón Y a ese güey es al que estoy perdonando Al que le estoy aceptando la disculpa No hay palabras que expresen lo increíble de este momento Ocio demostró que claramente había mejorado como persona Pues el ocio antiguo nunca se hubiera detenido a charlar con Doom Perdón No con Doom Sino con Arturo En mayo del 2023 Ocurriría la caída del llamado Doom Posting Todo sucedió debido a que en el grupo Intentaron hacer un doceo Arruina Versal Este Quien era más un mediador en el Doom Verso Quien era la zona más neutral de toda esta verborrea Quien era el único que le daba un espacio para hablar a Doom y sus amigos Quien había realizado un concurso de karaoke En donde el mismo Doom participó Sherlock, tengo que ver ese grupo Por favor, pásamelo O sea, buscadlo, por favor Compartieron mi video en un grupo de Facebook de Armys Por favor, encontradlo, por favor Tengo que leer los comentarios Por favor, os lo suplico Encontradlo Se dio cuenta Que no valía la pena Si al final No lo respetaban Así que de inmediato comenzaría a buscar información Supongo que si copio el enlace El enlace de mi video Y lo pongo en Youtube Me saldrá, ¿no? O sea, en Youtube En Facebook Sobre quienes eran los administradores del grupo Y un nombre apareció Seth Van Quien se hacía pasar como un amigo de Kennel Wright Era parte de la administración Usaba un nombre falso Pero unas capturas en Discord Proporcionadas por el usuario dominicano Nifty Confirmaron Que él Si MrKillJRCheered X100 Por favor, dime que esto estará en Youtube Quiero verlo desde el principio llorando fuerte No te preocupes Estará O sea, lo subiré a Youtube justo con Con el resto de reacciones al de un verso Con el resto de reacciones estarán todas Y lo subiré entero O sea, aunque esta reacción ya dura una hora Porque creo que dura una hora o más Subiré la reacción entera Sin cortes ni nada O sea, para que lo pongáis de podcast o lo que queráis No solo era parte Sino que era el mayor administrador de este grupo Zedvan activamente movía el grupo En pro del acoso cibernético Y del doxeo No tenías que ser muy listo Para darte cuenta Que la mayoría de doxeos O intentos de estos Eran hacia los enemigos de Dune En su mayoría Salvo el caso de Calcifer Que fue el mismo Dune Quien lo doxeó El 1 de mayo Ruina realizó un directo En donde Zedvan Se puso a llorar Porque no aguantó Como Ruina lo regañaba El 2 de mayo Se mostraron las pruebas En este directo Ocio confrontó a Zedvan Revelaría que por culpa del doxeo Tuvo que romper Una relación de más de 10 años Tristemente se sospecha Que esta amistad Pudo ser Midori Prims O Huelcalo Estaba tan alterado Por la situación Que estábamos viendo La antigua personalidad De Miguel Tristan El tenía esperanzas De que Zedvan No fuera un traidor Pero fue una esperanza Que al final Se desvaneció Cuando Nifty Mostró la prueba definitiva Zedvan realizó La llamada Huida chat Si bien siguieron Creando grupos De un posting Por suerte Ya no fue lo mismo Pues Ruina Versal Al final destruyó Las bases De un posting Como él Se alejó De todo esto Ya no sería El centro de directos Y difícilmente Se alimentarían Estos grupos Con esto Ocio gozó De mayor paz mental Pues ya no estaría El acoso constante También ocurrió Que el traje con voz Se disculpó con Ocio Por el video Del Doonverse Y así Miguel tenía Un pendiente menos Ocio Seguiría apareciendo En otros streams Donde el más relevante Es el que realizó Junto al mayor adversario Del Doon El Jerry Todos esos años Donde ambos Hablaban mal Del otro Se acabaron Pues reaccionaron En conjunto Al video De esquizo Realizado Por esta persona Que te habla Ahora Ocio nos demostró Que es un hombre Muy sensato Y sin duda Demostraría Que ya no tiene Enemigos Miguel Tristán Ya no se arde mucho Él no tiene Un mameluco Pues se volvió Un hombre Pidió perdón Por sus actos Y también perdonó A sus enemigos Luego de sufrir Durante años Puede vivir Más tranquilo Porque demostró Que se puede ser mejor Se tiene que ser Mejor ¿Qué hace ocio Actualmente? Realiza streams Donde dibuja Juega videojuegos Hace llamadas Con amigos Hace directos Con su novia Muestra a sus hermosos gatos Es más tranquilo Y ahora Es agradable oírlo ¿Ocio es feliz? Imagino que sí Quiero pensar Que sí Duerme bien Querido Ocio La redención La redención Ya tiene trabajo de doblaje Bueno, aquí está el video de Ocio Vale, se acabó Eh Ocio ahorita ya tiene trabajo de doblaje Novia a casa Eso A ver Eso es ¿Se hizo amigo de su celular? Mr. Kill J.R. Cheered X55 Como añadido Ocio logro su sueño de ser actor de voz Y ya trabajo para Pluto de Netflix y Pollo Robot Wow Trabaja para Netflix Wow O sea Redención, eh Un momento Por favor Necesito Necesito mirar Otro grupo Este de Facebook Un momento Un momento A ver Voy a buscar mi video En principio Si pongo el enlace de mi video Tiene que salir Copiar A ver En principio Si lo pongo Tiene que salirme Pues no